1. No es su celular, es mío. 2. No son sus libros, son los libros de ellos. 3. No es su casa, es la casa de ellas. 4. No son tus lentes, son nuestros. 5. No es su bicicleta, es tuya. 6. No es su escuela, es la escuela de ella. 7. No es nuestro periódico, es suyo. 8. No son sus plumas, son las plumas de usted. 9. No son sus animales, son tuyos. 10. No son sus regalos, son los regalos de ellos. 10. No son sus libros. 10. No son sus libros. Gracias.